Dos pueblos se encuentran a 20 kilómetros de distancia. Manuel sale de A, del pueblo A, a B con una velocidad de 72 kilómetros hora. Y Juan sale de B a A, a 108 kilómetros hora. Calcula cuándo y dónde se encuentran. Vamos a ver. Bueno, aquí hay dos movimientos rectil y uniformes, porque los dos tienen velocidad constante. Vamos a llamarle velocidad de Manuel. Ya sabemos que 72 kilómetros hora son 20 metros por segundo. Y la velocidad de Juan son 30 metros por segundo. Vamos a ver. Sistema de referencia. Yo voy a poner el 0, este, en el pueblo A. O sea, aquí X va a ser 0. Si Manuel va de A a B, la velocidad de Manuel va a ser positiva. ¿Vale? Pero la velocidad de Juan, como va de B a A, yo voy a considerar que el sentido positivo es de izquierda a derecha, eso lo puedo decidir yo, va a ser negativa. La velocidad de Juan es menos 30 metros por segundo. Y ahora, tengo que tener en cuenta también, el espacio inicial de Manuel, como sale del pueblo A, es 0. ¿Vale? Pero el espacio inicial de Juan no es 0. Es 20 kilómetros, son 20.000 metros. ¿Vale? Pero... No. ницы ascending Ой. No. No. ¡Gracias!